spark con toda la magia del correo electrónico pero más tarde un poquito más tarde dentro de un rato ahorita la palabra ahorita se usa diferente en todas partes de latinoamérica en españa no sé no he oído que se diga ahorita ahora ahora ya va más tarde ahorita puede ser no sé en el futuro pero no sabemos si puede ser dentro de un minuto dentro de un día un mes todo eso puede ser ahorita pues bueno con el email nos puede ocurrir eso la verdad creo que estoy disfrutando muchísimo de la aplicación spark porque no sé spark tiene la gracia de que me permite procrastinar con los mensajes este podcast forma parte de la liga punto fm yo soy félix arroba el locutor co y este podcast se llama el siglo 21 es hoy lo consigues en el siglo 21 soy punto com si te interesa el tema por favor compártelo con las personas que creas que van a disfrutarlo también mándaselos por correo pero pero todavía no más tarde mándalo más tarde o bueno ya está bien como quieras lo puedes compartir en las redes sociales pero a ver yo creo que lo que me encanta de spark tiene que ver con que me siento constantemente afanado y afanado dicho en términos colombianos es apurado presionado angustiado eso entendemos los colombianos por afán yo sé que en argentina afanados puede ser que me robaron pero no me siento presionado especialmente por el por el whatsapp y por cosas por el estilo no me pasa lo mismo con twitter siento que puedo contestar los mensajes por twitter en cualquier instante en cualquier momento y los correos electrónicos pues normalmente uno como que tiene un horario para leer correos electrónicos y sin embargo y sin embargo la lógica de whatsapp como que nos ha cambiado tanto los los tiempos de la vida los tiempos del día que en muchas muchas ocasiones terminamos mirando los mensajes cuando no toca cuando no es cuando no deberíamos estar pensando en correos electrónicos y bueno o en mensajes porque todo llega ahora por whatsapp y terminamos entonces a la medianoche leyendo un mensaje de whatsapp o contestando un mensaje de whatsapp y diciendo pero esto por qué por qué por qué bueno para mí la solución ha estado en el correo electrónico y en esta esta aplicación o este cliente de correo electrónico que se llama spark porque spark me permite posponer todo es como si como procrastinar pero en el correo electrónico posponer a ver yo veo que me llega un correo electrónico que me dice por ejemplo ahora estoy emitiendo el podcast y acaba de llegar un mensaje que dice que tengo un trabajo por hacer ok yo puedo entrar y decirle a spark que por favor me notifique eso no hoy en este momento que es viernes a las 8 y 25 de la noche en mi país y está llegando un correo un mensaje que dice que tengo un trabajo que tengo que entregar lo que me han hecho un pedido ok me alegra que haya un pedido me alegra que haya un cliente que quiera trabajar conmigo genial pero oye viernes a las 8 y 25 de la noche bueno yo puedo entrar en spark y decirlo decirle envíame el correo o ponlo en mi bandeja de entrada mañana a las 9 de la mañana mañana sábado o incluso podría decirle ponlo en mi bandeja de entrada el lunes a las 8 de la mañana y así será como si esa persona me hubiese escrito el lunes a las 8 de la mañana horario perfectamente laboral no estaré comenzando el fin de semana y no me sentiría tan agobiado como de que llegue un trabajo viernes a la viernes en la noche en ese sentido funciona muy bien ahora qué pasa en el otro sentido cuando eres tú el que está desvelado a medianoche y quiere se pone a escribir a hacer un pedido y da vergüenza no como hoy si me da insomnio esta noche y agarro el teléfono y me pongo a redactar correos de trabajo que me pasa a veces para que no se me olvide algo pero no lo voy a enviar a las a la una de la mañana del sábado no que podría ser entonces pues escribirlo poner en las preferencias de la aplicación que el correo se ha pospuesto que programado para enviarse el lunes a las 8 de la mañana y entonces enviaría el correo hoy a la medianoche pero la persona a quien va dirigido el mensaje lo recibiría el lunes a las 8 de la mañana o en el momento en el que yo quiera esa es la gran 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 ventaja de este cliente de correo que yo adoro que es spark pero no todo es tan bonito siempre bueno me voy a despedir ya pero antes quiero decirte que no todo es tan bonito estoy utilizando mac y me pasa que con frecuencia se está atorando en el sistema operativo del mac en el ordenador en la computadora se está atorando y a veces debo esperar mucho tiempo y termino termino sacando el teléfono y escribiendo los correos en el teléfono porque en el mac se atora se congela se queda pensando y alguna vez me ha tocado incluso matar la aplicación en hacerla estallar cómo se llama eso finalizar la tarea por las malas gracias por oír este episodio podcast si te gustó por favor escríbele a alguien comparte el episodio comentándolo si lo comentas en redes sociales me harías un gran favor grandísimo y coméntalo compártelo coméntalo y añade un enlace para que más personas sepan dónde encontrar este podcast y de qué se trata gracias y eso es todo chao cuelgo soy félix y gracias a los que han entrado a patreon.com patreon.com barra locutor co gracias muchas gracias en qué programa de televisión decían eso chao cuelgo